¡Hey, hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Vesta el mal, Ereki reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic, pero es un fantasma, amigos. Sonic, el espíritu de Sonic. Bueno, Sonic ha fallecido y ahora el espíritu de Sonic tiene que continuar con sus aventuras. Y bueno, lo más genial, amigos, es que tendremos una serie de poderes, de habilidades. No sé exactamente cuáles. Vamos a ver si somos invencibles porque... ¡Wow! Amigos, ¡oh! Somos invencibles y además, miren, tenemos doble salto, amigos. Tenemos doble salto y somos prácticamente invisibles, inmortales, porque Sonic ya murió. Así que, amigos, pues no se pueden morir dos veces. Entonces, bueno, Sonic, aún amigos, en su fallecimiento tendrá que vencer al Dr. Robótnic. Así que vamos a tratar de... A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Vamos a tratar de derrotar al Robótnic siendo fantasma. A ver qué tal nos va, ok. A ver qué tal nos va. Vamos a tratar de vencer este acto. Y si se puede, voy a tratar de vencer otro, ok. No sé qué otros poderes tenga el Sonic. El Sonic fantasma, amigos. o no había notado que el puente que el puente y se movía hacia abajo no lo había notado en los juegos anteriores de sonic también amigos podemos notar que a ver ok podemos notar que el gringo se ve un poco más oscuro eso es un error del mod inevitable aparentemente así tiene así va a tener que verse todo el tiempo ni modo amigos ni modo venga sonic fantasma venga o se me olvida amigos se me olvida que tenemos doble salto lo cual va a ser súper útil recordemos que sonido tenía les pintas en los primeros juegos así que pues vamos a acostumbrarnos a no hacerles pintas en las curvas venga sonic fantasma sonic fantasmal esta parte no la recuerdo nunca me he ido por aquí nunca me he ido por aquí porque nunca había tenido la habilidad suficiente para poder llegar hasta acá vamos sonic fantasma wow a ver se supone que soy invencible ok cuando tenemos escudo no cuando tenemos escudo así que nos pega rip sonic que descanse en paz amigos que descanse en paz ahí dice rip a ver a ver a ver quiero ir para abajo quiero ir para abajo muy bien esos puntitos extra nos van a ayudar el que sigue amigos acto 2 sonic has passed actual amigos act one oh no yo no sé cómo manejar estas cosas amigos yo no sé cómo se maneja amigos ya no sé nunca he manejado un especial a nunca he manejado un especial amigos a ver a ver a ver a ver cómo controlo esto cómo controlo esto perdí amigos perdí yo nunca he nunca he jugado un especial de sonic en este juego pero bueno no importa vamos a seguir vamos a tratar de vencer el green hill zone y vencer el último boss bueno el boss de green hill zone obviamente que va a ser muchísimo más fácil que normalmente porque 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 somos invencibles prácticamente a ver vamos a tratar de vamos a ver si nos las espinas nos pueden hacer daño ok o no puedo pasar por ahí o si puedo pero salta muy arriba no sé por qué vamos a tener que seguir vamos a ver si encontramos ya unas a ver no hay espindas amigos que no se nos olvide que no hay espindas que esto la vez que son y todavía no tiene espindas a ver au ok no somos invencibles ante las espinas ok hay que tener un poco más de cuidado con eso vamos sonic fantasma ya quiero que enfrentes al boss el modo en modo fantasma en modo inmortal para asustar a robotic venga robotnik va a decir que imposible pero si ya había derrotado a este erizo ya había acabado con él ha vuelto ha vuelto de la muerte amigos para para acabar con robotnik vamos sonic in kill zone acto 3 aquí amigos tenemos el boss tendremos el boss vamos a ver que también nos va a encontrar cuidado con esta cosa ah se me olvida amigos que somos invencibles se me olvida que somos invencibles pero de todas maneras un escudo no le hace daño a nadie un escudo nos va a ayudar bastante adiós escudo bien somos invencibles ven pero nosotros si que podemos hacer daño sube plataformita no se amigos creo que va a ser demasiado fácil no he perdido ni una vez y bueno eso es porque soy invencible obviamente no puedo morir si ya estoy muerto si sonic ya falleció cuidado y con este doble salto las cosas son mucho más fáciles me hizo daño me hizo daño amigos no 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 para ya no para ya no sonic para ya no me he hecho daño amigos cuidado que las fugas si nos hacen daño parece que hay alguna animación en la que si nos pueden hacer daño los los badniks ah plataforma venga para acá oh somos completamente fuimos completamente invisibles por unos segundos oh casi me daba contra los picos eh y hay que recordar que contra los picos no somos invencibles vamos sonic vamos sonic que ya vamos a llegar al jefe final al jefe final de green hill zone quiero ver si me hace daño la bola a ver amigos esto va a estar muy fácil miren perfecto amigos a la perfección robonic se preguntara que es lo que le esta dando porque no puede vernos amigos no puede vernos absolutamente para nada un fantasma esta acabando con robot y venga que facil que facil amigos eso ha estado super ultra mega facil vamos a ver a terminar el nivel y a liberar a nuestros amigos con el alma de sonic amigos tal vez intente el siguiente nivel a ver como nos va no se mmm no lo se amigos no lo se deberia de continuar ahhh uff tal vez tal vez tal vez amigos tal vez a ver venga vamos a tratar de pasar por lo menos el primer acto de este nivel ok venga cuidado marvel zone que lanzan bolas de fuego por la a través de la lava voy a tratar de ir de lugar rápido uy no hay espindas no hay espindas se me olvida espindas venga por aquí oh no aquí me he muerto muchas veces amigos cada vez que lo he jugado en hace años me he muerto esas cosas siempre me matan esos de esos pilares que bajan o esos tubos lo que sea ah ya esta listo cuidado que va a pasar sonic fantasmal amigos oh au no bueno amigos hasta aquí voy a dejar el video de hoy espero que les haya gustado de ser así por favor compartanlo dejen su like y suscribanse no olviden activar la campanita y nos vemos hasta la próxima chao chau 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 ¡Gracias!